Hola chicos, el día de hoy iniciaremos un nuevo dibujo. Comenzaremos haciendo como un pequeño envase, como un vasito o macetero en la parte inferior, como puedes observar en la imagen. Cerraremos un poco esa parte del macetero y haremos dos palitos y un círculo, como un chupetín. En el chupetín harás una boquita en forma de triángulo, como si fuera una boquita de Pac-Man. Y completaremos el palito del chupetín, pero de forma curva. Creo que ya vas viendo el personaje que haremos. Le haremos una hojita, porque es una plantita, una plantita carnívora de los personajes de Mario Bros. Y luego haremos la otra hojita, como si fueran bracitos. Y le haremos algunos detallitos a la hojita. Luego veamos la cara. La cara en la parte del triángulo tiene como si fueran unos labios, como puedes observar aquí. ¿Ves los labios? Como si fuera una V lo vas a hacer. Y le damos un poquito de curvita a la parte de la cara de nuestro personaje. Y los dientes, que son súper importantes, como lo puedes observar en la imagen. Luego harás unos circulitos, que son las manchitas blancas, que tienen dentro de su cara nuestra planta carnívora. Y su lengüita. Lo marcamos con plumón, como puedes ver. En algunas partes lo haré con grosor y en otras partes lo haré con la parte delgada del plumón. Y borramos y nos preparamos para pintar. Utilicé acuarelas, pero ya sabes que tú puedes utilizar templas. Comencé con la acuarela de color verde oscuro en el tubito y en la plantita. O sea, en las hojitas y el tronco. La parte roja, que es la parte de la cabeza. Le di una y dos capas para que pueda resaltar. Y por ahí le puse un poco de color amarillo para que se vea esas luces que tienen que tener todos los personajes de dibujo animado. Seguidamente, al tubo también le puse esas manchitas verdes con amarillo para que resalte. Sí, hazlo con cuidado y de acuerdo a tu gusto. Y en la parte interior lo puse con un poco de negro para que se ponga más remarcado, que se vea la sombra. El piso lo hice naranja y le puse algunas luces de color amarillo al tubo, vamos a decirle al macetero y a las hojitas. Y el fondo lo hice con un poco de color celeste con agua. Si lo haces con acuarela, hazlo con un poco de agua y un poquito de azul. No necesitas mezclar. Remarcas con tu plumón marcador y ya está quedando listo nuestro personaje del día de hoy. ¡Anímate a hacerlo! ¡Chao!